Música Del 30 de octubre al 28 de noviembre, los mejores intérpretes de música y asística del mundo acuden a la cita anual del Festival de Jazz de Madrid. El 12 de noviembre en el Teatro Real, Barry Harris Trío y Diane Rips, dos artistas irrepetibles. 25 años de jazz